Los líderes de al menos ocho plazas comerciales de la zona Piel de León se unieron para entregarle a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos una petición por escrito para que la administración pública atienda de forma inmediata el comercio informal en el lugar, sobre todo en esta temporada en la que se acentúa considerablemente dicha problemática, así lo informó Jesús González, comerciante del Tianguis CTM. Lo único que queremos es que se dejen los espacios libres y que se aplique el reglamento en toda su extensión, eso es parte de lo que siempre les hemos recalcado, reiterado, que ya pongan orden, porque la verdad que desde la administración de Santillana esto ha sido un verdadero relato aquí en todo esto. González aseveró que los comerciantes de la zona están cansados de recibir buenas intenciones por parte de las autoridades municipales, las cuales no se ven reflejadas en acciones contundentes, por lo que advirtió que en caso de no recibir respuesta oportuna y definitiva para que se intervenga y atienda la problemática, tomarán otras acciones. Pues tú sabes, hay muy buenas intenciones, pero no hemos visto nada en concreto para tratar de solucionar esto. Yo creo que la petición que le hacemos está bien fundada porque mientras el comercio establecido está batallando para cumplir sus compromisos con proveedores, con empleados y más en ese tiempo que se requiere más ingreso, se había mermado por el oportunismo de tanta gente que no cuenta con permiso y que vienen en esa temporada nada más a dañar la economía de los establecidos. Luis Medel, Noti 13